Hago que brille como Halley Rato original que le follen a las dollies Tan malos que ni sirven de sparring Loops que reconfortan como el tacto de un espalding Traigo la grasa, no estoy de guasa Entro duro como huacazo No son gays pero comen pedazos Del dinero fácil a la cárcel solo hay un paso Es excitante ver a las raíces crecer En cada instante vuelvo a nacer Abrilo el pilo antes de la batalla Pongo la clinic cuando voy a la playa Entre morralla encontré las joyas Joven promesa Iverson en las ollas Somos la combinación perfecta Ponen jazz, estate alerta La vida da más vueltas que tas Quedan se ven Anoto y se tragan el semen Floto en su cara como bombas en Yemen So un proof, siento el proof Y lo dejo capú Controlo la jerga como los scratchers Dj Faruk Elefantes contra hormigas ¿Qué quieres que diga? Droga auditiva pa' que lo mezcles con sativa Lo vimos claro en días de Calima No paro hasta que llegue a Climax Vinieron a cambiar el mundo y lo cambiaron por un fajo Entiendo el rap como arte, no como un trabajo No se la chupe sal de arriba pa' salir de abajo Mantén tus valores por la madre que te extrajo O te controlan y dan forma como miga de punk Tranquiler profesional, siempre ejecuto el plan Me cago en el uniforme hasta en el escolar Homogenizado pa' ocultar tu condición social Los míos me llorarán cuando me haya ido Pero mi nombre en sus labios harán que siga vivo Lo tengo crudo pero le voy a poner empeño Algún día seré dueño de todos mis sueños Pero mis sueños no me llenarán la panza Rapeo tan estricto que piensan que soy de Almanza Mientras haya conocimiento siempre habrá esperanza Barras afiladas que se clavan como lanzas Pa' ellos un hermano tiene precios y pueden pagar Si me quisiste vender no vengas a llorar No necesito balas para hacerte levitar No tengo nada que ganar puedes confiar Escupiendo barras como en un velorio con un muerto detrás Y gente llorando al fondo Los que me joden saben que la pagan Tocarme la cara es mal y ya te pala Principios firmes no se borran con la lluvia No se pueden ver reflejos si el agua está tan turbia Difícil ser libre rodeado de tanta censura Puliendo cada frase pa' que suene pura Si no lo complico es pa' que te quede claro Lo que escupo es lo que siento y lo que siento es lo que hago Hombre de palabra no traiciono a mis hermanos No traiciono a mis hermanos No se de beat'n'roll solo hago beat'n'pop Cuando le meto así me grita baby let's go Traigo un mordo para junkies del hip hop Cada línea en tu interior provoca seismos ¿Qué está pasando? Lyrical killers está sonando Enseñando a los jambos que lo tiran blando You know the rules Siento el groove De mi boca sale luz Escuchando blue train Never grow again Feel my heroine in your veins Aditivos como nicotina El destino de esos becas es besar la lona Los excesos pasan facturas Crossovers que provocan fracturas Cocino el arroz hasta quemarse como capadona No soy tibio esto es all in Noqueado desde que suben al ring Esos raperos pierden siempre como cupa No vienen de frente Lanzan bolas curvas Libre de ambiciones compadezco El que no sabe que la industria explota sus cavidades No sus cualidades Por blando me jodieron tipos con karate santo Que lloré por la presión En la pista no me llanto Experto en resiliencia Poco ni potencia Aprendí desde fuera pero respeto la esencia Estuve roto como las rodillas de Brandon Roy Ya no soy un niño por eso no quiero toys No dejo que lo externo incluya lo que soy Y juzgo el pasado con el criterio de hoy Todos los caminos llevan al monte Calvario Lirica el killer Se suena esos rappers ordinarios Lo hacemos por placer no por honorario El rifle suena como un Stradivarius De varios spas El rifle suena como un Stradivarius El rifle suena como un Stradivarius El rifle suena como un Stradivarius Estamos la masacre con sangre de esos rappers Manchándonos los crajes Van de killer y son cutes como Jason Borges En mi mente dioses ciegos como Bayester y Borges Las penas de Jet Miro el MVP prendo la Big L El futuro más negro que el humor de Deja Pell Con los ojos achinados ya no te puedo ni ver Porque un alma moribunda solo mira hacia el ayer Vivimos en luxe, vicerrutinas y estrés Con el tiempo se pervierte aquello en lo que crees La duda es un reflejo de todo lo que sé Enfermedo e indiferencia al perder la fe Quisieron convencerme de que existía el destino Pero solo los errores marcaron mi camino Lirical killers Embarras unos asesinos convirtiendo la violencia en arte Como Tarantino Pongo drippies en el track Tiro a matar como cops A negros y latinos Chico tranquilo Pero Lirica es un asesino Esencia divina Dao me el adiós Ahora entiendo el camino Mantén la llama viva Protege tu luz Quieren apagarla Imponerte sus rules Vampiros se acercan a robar energía Corazón caliente No jode con frías arfías Black Mamba Hago que se muevan Bemba Rompiendo rodillas Llámame Kemba Ojos rojos No son de fumar hierba Agudizo el oído Yo oigo la llamada de la selva Sniffan polvo Esto todo destruyen como un boto Quieren ir a 200 Sin saber arrancar el Volvo Era interno Ahora es externo 40 grados en verano Yeah mi cabeza es invierno Oh shit Lirical killer Música 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 Música